¡Hola chicos! Hoy veremos cómo Masha y el oso ven una peli de miedo. ¿Estáis listos? ¡Vamos a verlo! ¡Oso, oso! Escúchame bien. Tengo una peli de miedo en casa increíble. ¿Qué te parece si vamos a verla? Estaría bien Masha, pero la verdad es que hoy hace un día muy bonito como para estar en casa. En ese caso, ¿qué te parece si hacemos una carrera de meces, oso? O... ¡Vamos a jugar al parque! ¡Me apetece mucho tirarme por el tobogán! ¡Se lee la primera! Bueno, me parece bien Masha, pero lo de la peli de miedo... ¡No sé yo! ¡Venga, oso! ¡No seas miedoso! ¡Vamos a verla! Bueno, vale Masha, pero... ¡Si me da mucho miedo después tendré pesadillas! ¡No sé si eso es lo que quiero! ¡La verdad! Pero bueno, por el momento... ¡Vamos al parque! ¡Vamos a tirarnos por el tobogán! ¡Oso, empújame! ¡Venga, vamos! ¡Voy a tirarme! ¡Ay, qué miedo! ¡Me voy a resbalar! ¡Es gigante! ¡Uh! ¡Venga, oso! ¡Ahora tírate tú! ¡Es genial! ¡Súper divertido! ¡Vamos! ¡Tírate, oso! ¡Uh, Masha! ¿Yo por aquí? ¡No sé si cabré muy bien! Bueno, lo hemos conseguido... ¡Palomitas! ¿Palomitas? ¿Dónde hay palomitas, Masha? ¡Uy, qué hombre me está entrando! ¡Allí, oso! ¡Fíjate! ¡Allí, en la otra esquina! ¡Hay palomitas! ¡Oh, el chocolate! ¿Qué te parece si vamos a comprar unas poquitas, oso? Mmm... Digamos que me parece bien si vamos a comprar muchas, pero no poquitas, Masha. ¡Vamos! ¡Hola, señorita! ¡Hola, señorita! ¡Hola, chicos! ¿Qué queréis comer? ¡Queremos unas palomitas! ¡Oh, sí! ¡Queremos palomitas! ¡Y queremos chocolate! ¡Cositas dulces! ¡A ver, chicos! ¡Decidiros! ¿Qué queréis? ¡Palomitas! ¡Queremos palomitas para llevarnos a casa! ¡Oh, vale! ¡De acuerdo! ¡Pues queremos palomitas! ¡Oso! ¿Qué te parece si ahora nos las llevamos a casa? ¿Podríamos ver la peli de miedo y comer las palomitas mientras la vemos? ¿Qué te parece? ¡Seguro que así nos gustará más! ¡De acuerdo, Masha! ¡Pero vamos enseguida! ¡Porque la verdad es que me está dando un hambre este olor a palomitas! ¡Bueno, vale, oso! ¡Pues vamos ya de una vez! ¡Venga, vamos a ver la película! ¡Lo estoy deseando! ¡Venga, oso! ¿Estás preparado? ¡Es hora de cambiar de canal y poner la película de miedo a ver si te gusta! ¡Cállate, Masha, que ya empiezo! ¡Vale, vale, oso! ¡Ya me callo! ¡Uy, qué interesante! ¡Sí, sí, que está muy interesante, oso! ¿Quién crees que es el más malvado? ¡Mmm, no sé, Masha! ¡Estoy ineciso! ¡Oh, qué miedo! ¡Ay, qué miedo, oso! ¡Voy a tener pisadillos! ¡Oye, oso, tengo mucho miedo! ¿Qué te parece si apagamos la tele de una vez? ¡Oh, bueno, vale, Masha! ¡Yo también! ¡Pues la apagamos, ¿vale? ¡Ya acabaremos de verla otro día! ¡Hola, chicos! ¿De qué color era el bote de palomitas de Masha? ¿Rojo o azul? Si sabéis la respuesta, ¡decídmelo en los comentarios! ¡Adiós! ¿Queréis ver más vídeos como este? Solo tenéis que hacer clic en las imágenes o si no queréis perderos ni un solo vídeo, solo tenéis que pinchar en el circulito del medio para suscribiros a nuestro canal.